Mañana se corre el torneo de Pico Alto, parte del Tour Mundial de Ola Grande, que contará con la presencia de destacados tablistas nacionales y extranjeros. Este jueves se correrá uno de los campeonatos más importantes de tabla en el Perú, el torneo de Pico Alto, parte fundamental del Tour Mundial de Ola Grande. Este jueves cuenta con la participación de los más importantes exponentes del surf mundial. Pico Alto es una ola maravillosa, aparte del tamaño, el recorrido y la forma de la ola es espectacular. Magú de la Rosa sabe lo que es dominar la imponente ola de Pico Alto. Gracias a él y su hermano Max, nuestra legendaria rompiente es desde hace seis años parte importante del Tour Mundial de Ola Grande. Debido a su perfecta formación, estarán presentes este jueves desde las siete de la mañana los mejores exponentes del surf mundial. La organización ha decidido hacerlo en el Perú, debido a que la crecida que está entrando le va a entrar mucho mejor al Perú que a Chile, porque estaban en duda si lo iban a hacer en Chile o en Perú, porque los tres países que han escogido han sido Sudáfrica, Perú y Chile, del hemisferio sur. Entonces este va a ser el primer evento. La cantidad de premios en efectivo son 50 mil dólares, que es ya bastante decente. Y bueno, están viniendo los mejores del mundo. El año pasado no se pudo realizar este evento porque las condiciones del mar no lo permitieron. Pero este 2014 se cobra revancha mandando olas de casi siete metros de altura. Es una crecida bastante grande. Esperemos que por lo menos entren olas de seis metros a siete metros, que es el nivel que están esperando. Con un poquito de suerte, siete, ocho metros sería lo ideal. Si viene más grande, va a haber un poco de miedo, pero esa es la idea. Correr con un poco de adrenalina es lo que más nos gusta, entonces sería buenazo. Estoy súper contento que se dé la oportunidad. Ya había estado invitado dos años y no había podido correr el campeonato por diferentes motivos. Bueno, ahora competir con los que los top de 12, si no me equivoco, que son del Tour Mundial, es increíble. Y poder medirme con ellos en el line-up. La única persona que he corrido ahí es con Greg Long hace unas semanas en Pico Alto. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Gabriel Villarán, Rafael Velar, Tamil Martín, Kodiak Semtis y Miguel Tudela son los tablistas que representarán al Perú. Tudela espera repetir el título obtenido hace unas semanas en esta majestuosa ola. Mientras que Villarán buscará ganar por primera vez y sumar puntos importantes para seguir con el Tour. De hecho, queremos que se quede en casa la Copa. Tenemos un muy buen equipo y yo personal voy a hacer todo lo posible para estar bien enfocado y saber lo que tengo que hacer para llegar a la final y ganar el evento. Pero hay muchos factores que juegan ese día y la verdad es que cualquier cosa puede pasar. Pero sí, ganar sería increíble para mí. ¿Cuál es tu objetivo para este campeonato? Definitivamente ganar. O sea, no voy por un segundo puesto, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que tengo el potencial para ganar y a eso vamos apuntando. Vamos a ver uno de los mejores eventos que se vaya a realizar en el Perú por la magnitud de la organización, la calidad de las olas, la calidad de los tablistas. Así es que invito a todos los amantes del surf, a toda la gente de la comunidad tablista que mañana se den una vuelta por Punta Hermosa en Pico Alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!